Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a probar algunos productos de Anastasia Beverly Hills. Voy a aprovechar también de utilizar algunos que ya no son tan nuevos, pero que igual me gustan y que hace tiempo que no utilizo. Y bueno, entre los productos nuevos que tengo para utilizar, está la base que ha lanzado recientemente Anastasia, como también la paleta en colaboración con Carly Bible. Así que nada, si quieren saber cómo me va con esta base y qué tal pigmenta esta paleta, entonces quédense a ver el video porque empezamos. Bien, ya me apliqué los primers. El día de hoy he utilizado el de Tatcha, el de Silk Canvas y también una muestrita que tenía del Hydro Primer de Mil, que bueno, hay que acabarnos la muestra antes que el producto que ya tengo y que ustedes ya han visto. Bien, mientras que van asentándose los primers, quiero hablarles sobre la base de Anastasia Beverly Hills. El nombre en sí de la base es Luminous Foundation. Viene en un bote de cristal, como están viendo, de 30 mililitros, trae PAM, así que genial. Yo la he cogido en el tono 305L. Bien, esta base viene en 50 tonos en total, cuesta 38 dólares, muy aparte de los taxes, y nos dice que es una base líquida resistente al agua, que crea un acabado luminoso, natural y de larga duración, incluso sin necesidad de utilizar los selladores en polvo. Tiene una cobertura media, está hecha o pensada para cualquier tipo de piel, desde la seca hasta la oleosa. Es libre de parabenos y de aceites minerales, y además es un producto vegano, cruelty free y gluten free. Nos dice que esta base va a lograr difuminar cualquier imperfección, incluso la decoloración o las texturas que podamos tener en el rostro. No es una base que crea un efecto caking ni masking, es un acabado bastante natural y radiante, de fácil difuminación. No crea el efecto gasparín, que es como yo le digo al flashback, cuando te vas a tomar alguna foto y de repente pues ves que tu rostro como que irradia la luz. Y tampoco crea oxidación, es decir que el tono que estás viendo en la botellita es el que supuestamente va a quedar después de secada la base. Ahora bien, con todos estos detalles, pues obviamente me dio ganas de coger esta base y ver si realmente es cierta tanta belleza. Así que nada, como siempre voy a utilizar en este lado la brochita y en este lado la esponja. Así que vamos a aplicar de una vez la base. Y bien, ya tenemos ahí la primera capa aplicada. La verdad es que con una capa en la parte de la brocha se ve mucha más cobertura que en la parte de la esponja. Lo que pasa con la brocha es que si bien es cierto te deja más cobertura, pero a la vez como que el producto pues se carga a veces en algunas zonas más que en otras. Y es por ese motivo que veo en algunas partes áreas que se ven cargadas. La frente está bien en ambos lados. Es más que nada en la zona de aquí, que es donde están mis poros, que veo que con la brocha queda más cargadito. Sin embargo, en la parte de la esponja pues se ve más natural, el acabado, más integrado. Pero por lo demás, incluso en la parte de la barbilla, ambas aplicaciones es bastante similar. Así que creo que más que nada el problema es en las áreas donde están los poros. Que a pesar de que he puesto el primer de Tatcha, que me ayuda bastante con los poros, igual parece que ahí se asienta un poquito si es que lo aplicamos con brocha. Pero en cuanto a cobertura, realmente tiene muy buena cobertura. Estoy de acuerdo con que es una cobertura media. Todavía me ha quedado aquí base, así que creo que corre bastante bien y que no se necesita mucho producto para lograr el acabado que uno desea. En cuanto al color, pues yo no sé. Esta base supuestamente es natural. Es la 305N, que es natural. Y yo la veo más como cálida, con su tono bastante amarillo, un amarillo bastante pronunciado. No veo que se me vea mal, pero, o sea, para que tengan en cuenta. Bien, voy a aplicar una segunda capa muy ligera. Realmente más que nada en las zonas donde tengo un poquito más de imperfecciones para ver si es que llega a modularse. Y ya veas. Bien, y ahí tenemos las dos capas aplicadas. Como les dije, la segunda capa ha sido bastante ligera porque no quería cargar más las zonas. Y la verdad es que estoy bastante contenta con la primera aplicación porque la cobertura es bastante buena. Ahora he llegado a una cobertura media alta, casi a full, y me encanta, me encanta cómo cubre esta base. Quiero seguir viendo cómo asienta porque, por ejemplo, me está picando algunas zonas, en especial esta zona de aquí, que es la que les dije que veo un poco más cargada. La verdad es que el acabado en la aplicación más me gusta con la esponja que con la brocha, al menos con esta base, porque siento que logras un acabado mucho más uniforme, mucho más de piel. Y sin embargo, con la brocha, como les digo, o sea, hay zonas que se ven bien, pero hay zonas que, en especial donde tienes poros, que se ve cargadito. Y esa es la zona que ahorita me pica. No sé si sea porque me estoy haciendo la idea, porque estoy viendo que eso está cargado y siento una leve picazón. Pero bueno, quiero seguir viendo cómo va asentando porque todavía está fresquita, todavía no termina de asentarse. En cuanto a la luminosidad, sí, o sea, es luminosa, está bastante bonita. Realmente tiene un acabado radiante, no de bola de discoteca, sino un acabado tipo piel natural. El subtono, creo que con lo del subtono, sí, Anastasia está un poquito equivocada, porque sí le veo un subtono bien amarillo a esta base. Así que lo que les recomiendo es que si tienen la opción de ir a tienda, pues vayan para que se cercioren del subtono, porque creo que no pueden fiarse por la letra que dice en la base. Esto es un subtono cálido. Quienes tienen mi tono de piel, yo en MAC soy NC40 y tengo un subtono amarillo oliva. Creo que esta base no está mal, pero sí tiene el amarillo bien acentuado. Yo sé que con bronceador y todo eso se arregla, pero para que lo tengan en cuenta. Ahora aquí voy a realizar el swatch para ver si es que esta base realmente no oxida. Y ahí tenemos el swatch, así que lo voy a dejar mientras que me voy aplicando los demás productos. Desde aquí contamos las 8 horas en total, son exactamente las 9 y 24. Así que ya nos vemos dentro de un ratito. Voy a aplicarme el corrector, los polvos y regreso con ustedes. Bien, ya tengo hechas las cejas. Me las hice con el Brow Wiz de Anastasia en el tono Ebony. Y ya como con este producto ya han visto un video donde me hice las cejas, pues no lo he querido repetir aquí. Y finalmente sellé con el Clear Brow Gel de Anastasia también. Antes de pasar con el polvo voy a aplicar este Liquid Glow de Anastasia. Es en el tono Perla. Y es este de aquí voy a difuminarlo con la esponjita. Y bien, ya está sellado todo el rostro, así que vamos a seguir con los productos que tengo de Anastasia. Este no es nada nuevo. Esta paleta de iluminadores ya tiene bastante tiempo en el mercado. No estoy muy segura todavía si es que sigue en venta o no, pero bueno, este es el Glow Kit en la versión Sun Deep. Y es esta de aquí. En verdad que tiene tonos muy bonitos. Este de aquí, por ejemplo, es bastante clarito. Y normalmente me gusta mezclarlo con el de abajo o un poquito con el del costado. Porque como les digo, es bastante clarito para mi tono de piel. Pero bueno, el día de hoy vamos a aplicar igual estos dos de aquí juntos para que vean cómo queda este iluminador. Y bien, ahí tienen el iluminador que la verdad es bastante potente. Me había olvidado de cuán potente es este iluminador. Así que les recomiendo que si van con una brocha de este estilo que es relativamente empaquetadita, pues vayan a toquecitos porque en verdad es que el iluminador es como que bastante potente. Ahora bien, voy a ir con el bronceador. Como no tengo ninguno de Anastasia, lamentablemente no me llegué a comprar el bronceador de Anastasia. Yo pensé que lo tenía, pero bueno. Anyways, voy a ponerme otro bronceador y regreso con ustedes para lo que es el rubor. Y ahora voy a ir ya con el rubor. Y para ello he escogido el trío. Este es en el tono Pichiló. Y de este trío voy a utilizar el más clarito que es este. Y bien, ya que terminamos todo lo del rostro, vamos a pasar a los ojos. Fuera de cámaras ya me puse el primer para ojos de Anastasia Beverly Hills. Y bueno, no lo enseñé en cámara porque ya han visto en un video él probando este producto. Y bueno, ahora sí ya llegó el momento de los ojos. Esta es la paleta de Anastasia Beverly Hills en colaboración con Carly Bible. La verdad es que está bastante bonita. Es bien colorida. Tiene tonos cálidos como también fríos. La verdad es que está bastante bonita. Me llamó la atención esa particularidad, que en esta paleta podemos encontrar tanto tonos fríos que vienen estando más que nada en la primera fila y los tonos cálidos que están en la segunda fila. Como siempre, en este tipo de paletas son 14 tonos. Viene con la brochita que nos tiene acostumbrada Anastasia y que la verdad es de muy buena calidad. Ahora sí, pasamos al tutorial de ojo. Bien, voy a empezar con el tono Cindy. Ahora voy a seguir con el tono Stead. Ahora voy a poner el mismo color Stead, pero más empaquetadito en todo el párpado móvil. Ahora con una brocha sintética voy a coger el tono Aura. Y ahora voy a coger el tono Boy. Ahora voy a coger el tono Mandala con mi dedo y voy a ponerlo seguido del otro tono que puse en el párpado móvil. Para la parte de abajo voy a utilizar igual primero el tono Cindy, luego el tono Stead y finalmente en la última parte el tono Boy. Y ahora para la parte de lagrimal voy a utilizar el tono Boy. Ahora sí, voy a ponerme máscara de pestañas, el delineador y regreso con ustedes. Bien, ahora para los labios voy a utilizar, bueno, este no es de Anastasia, pero es un perfilador de matte. Es en el tono Edge to Edge y voy a combinarlo con este Liquid Lipstick en el tono Trouble. Y como paso final voy a aplicarme el sellador de Wizzet de Anastasia. Y bien, ya estamos de regreso. Son exactamente las 6 con 22 y ya casi tengo la base 9 horas en total. Así que creo que ya les puedo dar mis opiniones finales de la base, de la paleta y también de algunos productos que hace tiempo que no usaba, que no he sacado en el canal, pero que sí he usado anteriormente y que creo que les puede interesar. No voy a hablar aquí de los productos que normalmente uso, como el lápiz de cejas, como el blush, en fin. De los productos que ya me han visto usar de Anastasia Beverly Hills en el canal, no voy a hablar porque ella tiene mi opinión sobre él. Antes que nada y como siempre, vamos a hacer la prueba del papelito para ver si es que hay alguna transferencia. Voy a pasarla por mis zonas secas y luego por mi zona T. Y bien, como ven, es prácticamente un poquito de transferencia, realmente no es mucha. Y creo que está bien porque ya sabemos que donde hay brillos, pues hay transferencia por lo general. Ahora bien, con respecto a cómo se ve, si tuviese que elegir entre las bases que últimamente he venido probando, especialmente las hidratantes, esta no sería mi favorita. Y no digo porque se sienta mal, porque de hecho cuando les dije en la mañana de que sentía como algo de picazón por aquí, creo que fue mi sugestión, porque después no he sentido absolutamente nada, o sea, no he sentido ninguna incomodidad y hasta el momento no siento ninguna incomodidad. Siento como si fuese mi piel realmente y no es que sienta tirante ni nada por el estilo, ninguna zona de mi rostro. Realmente lo que no me gusta es que hay zonas que sí se ven, como les dije, cargadas, a pesar de que no la sienta así. Y me pasa con esta base que a pesar de que sea hidratante, no es que la vea tan hidratante, al contrario, la estoy viendo como que seca. Realmente, o sea, mi piel la veo como seca y no he utilizado ningún polvo distinto al que normalmente suelo utilizar. Y no solamente hablo de la zona donde utilicé la brocha, sino también estoy hablando de la zona donde utilicé esponja. Es decir, que no tiene nada que ver con qué apliqué la base, porque ambos lados se ve un poco seco, un poco, no sé, un poco ese acabado acartonado que realmente no me gusta. Incluso mis líneas, no es que se hayan marcado, pero como que no veo un acabado súper difuminado ni nada por el estilo, como lo he visto, por ejemplo, con la base de Fenty, la hidratante, esa me encanta el acabado. Realmente me encanta porque no se ve seco, no te enfatiza las líneas, se ve un acabado bastante suave, bastante difuminado. Ahora bien, algo que sí quiero mencionarles es que, por ejemplo, ustedes ya saben que a mí, normalmente cuando hace calor, me suda mi nariz. Ok, esta es una de las bases con las cuales, si es que vas a sudar, es decir, es que te vas a ir a una fiesta y sabes que va a hacer mucho calor, que sudas en el rostro o que incluso vas a bailar y vas a sudar, no creo que esta base te favorezca, porque literal veo dónde me ha salido el sudor y ahí es donde se ha separado la base, que por más que pase el papelito, ya quedan ahí asentados y se ve como pérdida de la base, es decir, parchecitos donde había sudado en la nariz, así que no veo que sea tan resistente al sudor, quizá al agua, pero no al sudor, porque muy pocas veces he visto en alguna base que me haga este tipo de reacción, o sea, que se vaya a la base completa cuando sudo, teniendo en cuenta de que las últimas bases que han salido, pues han logrado cubrir esa situación, al menos de las que yo he probado. Ahora bien, con respecto a que si me parece que es mejor aplicarla con brocha o con esponja, me sigo quedando con la esponja, porque creo que de esa manera no logramos cargar tanto el rostro. Igual yo la voy a volver a utilizar solamente con la esponja y solamente aplicando una sola capa, y les voy a comentar si es que sigo teniendo el mismo problema. Ahora bien, recuerden que les hice el swatch para ver si es que oxidaba esta base, así que ahora vamos a hacer el swatch ya para ver si es que oxidó o no oxidó. Y la verdad es que no veo que haya oxidado, o sea, no veo que haya oxidado, para serles sinceras, quizá un poquitito, incluso se va, el subtono se va oscureciendo un poquito, o poniéndose más cálido, si al caso, pero no es que lo vea que haya oxidado. Así que por ese lado, creo que Anastasia ha cumplido con el tema de que esta base no oxida. Por ende, tengan cuidado con el tono que vayan a escoger, porque ya les digo que esto de los tonos y subtonos está un poquito complicado. Ahora pasamos a la paleta de Carly Bible con Anastasia Beverly Hills. La verdad es que, bueno, esta presentación está súper bonita, no es en alto relieve en sí, un poquitito, pero no es que tenga perlitas o Swarovski, no, es solamente la imagen. Yo al principio pensé que quizá le habían puesto algunas perlitas, algunas cositas aquí, pero... Ok, la paleta, como lo normal de este tipo de paletas, pues la presentación es la misma, lo único que ha cambiado es que adentro es color blanco. Como siempre, la brocha de muy buena calidad, las que trae Anastasia en estas paletitas. Los colores de esta paleta, lo que más me llamó la atención, y como se los dije anteriormente, es que traiga una fila de tonos que sean fríos y la otra fila que sean tonos un poco más cálidos. Eso es lo que a mí me llamó la atención, porque puedo combinar uno con otro y crear distintos looks. Ahora, no es que sean colores, pues, fuera de lo común, quizá muchos de ellos los tengas dentro de tu colección. Pero me parece que son tonos bastante bonitos. Vienen los tonos principales de difuminación, tanto en tono frío como en tono cálido. Viene el tono perlado, que normalmente puedes sellar con él todo el párpado. Vienen los tonos con glitter. En fin, tienes varias formas de mezclar esta paleta. Y los tonos moraditos, con glitter, con destellos rosa, morado, o sea, azules. Están súper, súper bonitos. De verdad es que sí me ha gustado esta paleta. Ahora, sí tengan cuidado con los tonos con shimmer, porque, por ejemplo, con este tono de aquí que utilicé en la parte de adelante, tiene glitter o... es un poco con glitter suelto, por así decir, y al momento de aplicarlo, pues, sí va a tener caída. Así que les recomiendo que se hagan primero los ojos y luego el rostro. O de lo contrario, pues, hagan un baking para que pueda caer ahí lo que es los recibos del glitter y ya después lo sacan con su brocha. Pero como les digo, los tonos son súper, súper bonitos, en verdad, y súper llamativos. Así que por ese lado, Carly Bible ha acertado 100%. 100%. Ahora, rapidito, quiero hablarles de este iluminador y creo que lo siguen vendiendo todavía en Sephora y en la página de Anastasia. Me ha gustado. Tiene una muy, muy buena difuminación y no queda tan, tan intenso. O sea, es un brillo bastante bonito que se difumina muy bien con la piel y al momento que ves el brillo es como si fuese un brillo natural, un brillo propio de la piel. Así que este iluminador ha sido un redescubrimiento porque hace rato que no lo probaba y me ha encantado. La verdad es que voy a ponerlo a la vista para usarlo más seguido. En cuanto a la paleta de iluminadores que me vieron usar el día de hoy, pues nada, me encantan estos colores. Lo único malo es que tiene, por ejemplo, estos dos tonos. Yo sé que no los voy a utilizar prácticamente nada. Este tono de aquí hace que mi rostro se vea muy gris y este tono es muy oscuro a menos que lo ponga de topper en un bronceador. Pero normalmente utilizo estos dos tonos. Así que como les dije, si es que no vas a utilizar todos los tonos de la paleta, pues es una pérdida de dinero. Pero bueno, igual me encanta la formulación de este tipo de iluminadores, aunque más me gusta la formulación del iluminador que sacó con Ambrecy porque creo que es más al estilo luminoso, pero sin quedar polvoriento. No es que quede muy polvoriento, sino que sí llega a notarse que es un iluminador. En cambio con el Ambrecy no se nota. Como que la difuminación es mucho más buena o mucho más favorable con el Ambrecy que con esta. Pero no está mal. Incluso creo que para el cuerpo también funciona genial si te lo quieres poner en los hombros o en la parte de la clavícula. Creo que iría también bastante bien este tipo de iluminadores. Lo que sí quiero que tengan en cuenta es que como vieron son súper, súper intentos. Así que con mano bastante sueltecita, bastante ligerita, porque de lo contrario van a tener un bombillo en el pómulo. Y finalmente, el último producto que les quería comentar es el Liquid Lipstick de Anastasia. Ok, el color es súper bonito y creo que con estos ojos queda súper bien. Lo único que no me gusta de los Liquid Lipstick de Anastasia es que si tienes labio seco, no es que sea incómodo, o sea, no es que sientas que el labio se te está resquebrajando, ¿no? Pero si rozas un poquito los labios es como que sientes que hay algo que está seco. O sea, no sé cómo explicarme, es como si fuese una mascarilla de estas que te las pones y se seca y que sabes que está ahí si es que rozas tu piel, pues de esa manera siento el labio. Definitivamente no es un labial como los de Huda Beauty que queda una sensación tipo sedosita cuando rozas los labios. En este no, en este queda una sensación como seca. Y bueno chicos, hasta aquí hemos llegado ya al final de este video. Espero en verdad que les haya sido de ayuda y que sobre todo les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal si es que aún no se han suscrito y de darle a la campanita de notificaciones para que así YouTube les habite cuando hay video nuevo en el canal. Ya saben que todos los productos que llevo el día de hoy, así como también los que no han salido en el video, se los dejo en la cajita de descripción por si acaso quieran chequearlos. Y también les estoy dejando los links donde pueden encontrar pues estos productos de los cuales les he hablado el día de hoy. La página de Anastasia Beverly Hills envía internacional. Y si por ahí no les conviene el precio de envío internacional con Anastasia, pues ya saben que también pueden utilizar a punto mío como intermediario para que les pueda enviar sus paquetes desde aquí hasta sus países a un precio bastante cómodo. También les estoy dejando el link de Rakuten para que consigan cashback de vuelta de sus compras online. Creo que Anastasia Beverly Hills también está dentro de Rakuten y si no, con Sephora también lo pueden conseguir. No se olviden de darle a me gusta al video si es que les gustó y por supuesto de compartir en sus redes sociales este video para que así nuestra comunidad siga creciendo. Finalmente quiero saber si es que alguno de ustedes ha probado la base, la paleta o alguno de los productos que les he enseñado el día de hoy. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que piensan las pieles secas de la base de Anastasia Beverly Hills? Por favor, si es que hay alguno de ustedes que haya probado esta base que tenga la piel seca, ¿cuál es su opinión? Y también me interesa saber cómo les ha resultado a ustedes, si es que han notado que les ha quedado algunas partes congestionadas o con mucha carga de base, no sé, déjenmelo saber. Así que nada chicos, una vez más, muchas gracias por haberme acompañado y ya nos vemos pronto en un próximo video. Bye!